La Nostalgia La Nostalgia La Nostalgia La Nostalgia Siento hay una nostalgia que invade mi cuerpo cuando tú no estás y mira aquella sonrisa y esos cabellos quiero acariciar de tus ojos medio amanecer tu risa que alegra mi ser tu pelo cual lluvia al caer tus manos flores de papel de tus ojos medio amanecer tu risa que alegra mi ser tu pelo cual lluvia al caer tus manos flores de papel y como se baila como se baila como se baila con calavera show show vaya soldado tus ojos bello amanecer tu risa que alegra mi ser tu pelo cual lluvia al caer tus manos flores de papel calavera 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 show calavera 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 Gracias.